hola capricornio bienvenido a tu lectura de signos capricornio sol luna ascendente o venus elemento de tierra mi nombre es tania vamos a hacerte una predicción para los días siguientes siempre me gusta recordarte que se tratan de tiradas generales que nos hacen de espejito y bueno que las cartas que son muy sabias y muy chivatas siempre nos van a dar pues esos mensajes verdad en primer momento lo que vamos a hacer es ver cómo se encuentra tu energía como estás tú y también recuerda que tienes ahí tus otras lecturas siempre y cuando tus signos pues a sol luna ascendente o venus tenga para ti también sentido muchas veces e incluso que nos pueda saltar otro signo y bueno a lo mejor nosotros desconocemos no cuáles son nuestros signos ascendentes pero nos llama la atención el título verdad os sentimos como muchas veces porque a mí me ha pasado eso he sentido como un poco de acercamiento acercamiento con el signo de leo entonces oye a lo mejor también hay un mensaje para mí bien vamos a verte capricornio cómo está tu energía vamos a ver cómo se encuentra capricornio en este momento cómo está la energía de capricornio aquí viene entrando una carta esta carta es una carta donde te habla por ejemplo de participación no es un poco de decir no sé si es que bueno muchos de ustedes podéis estar a lo mejor pues mirar compartiendo porque esta carta es de compartir con gente ya sea por ejemplo que te esté apeteciendo abrirte más a los demás que estés saliendo pues con reuniones que estés en talleres y conozca gente que estés trabajando a lo mejor y tengas un número de compañeros no lo sé una persona que está en este momento sociabilizando porque tengas la oportunidad o porque realmente te apetezca alguien que realmente estás teniendo ahora mismo un aprendizaje importante con respecto a ti porque te está dando cuenta de que a lo mejor hay cosas que te están gustando o cosas que antes no hacía que ahora te están llamando la atención incluso puede ser que te esté sorprendiendo de ti mismo porque vienes a lo mejor pues teniendo un comportamiento verdad tienes ciertos hábitos no esos conforman tu forma de ser y ahora descubres que oye mira que antes no hacía esto pero que ahora sí lo haces y que encima te gusta vas a conocer gente capricornio no sé cómo se puede ayudar realmente la situación pero siento que a tu mundo a tu vida van a venir personitas que son nuevas claro que no son las habituales no y además y además esta carta no sé pero aquí por ejemplo te habla un poco de la aceptación del amado te dice el amado no sé que pueda también que tú a lo mejor en un momento dado conozcas a una personita muy especial precisamente cuando te abres a los demás cuando a lo mejor estás pues conociendo más gente no y en esa gente en ese grupo o lo que sea aparezca realmente alguien que tenga que llamar tu atención verdad tienes que estar también incluso pensando mucho en tu pasado de alguna manera vienes entendiendo que lo que pudiste vivir en el pasado porque evidentemente traemos una infancia traemos una adolescencia no y a lo mejor ha habido personas en nuestro entorno que nos han hecho daño y no necesariamente intencionadamente muchas veces simplemente es pues porque mira porque a lo mejor son pruebas que tenemos que superar es algún tipo de karma no podemos pretender por ejemplo que sean con nosotros en la medida que nosotros queremos pues porque esa gente a lo mejor tampoco oye igual manera nosotros tampoco no no sé pero de alguna manera esta carta te está diciendo que a lo mejor está llegando a un momento donde has hecho una revisión de tu pasado vienes examinando situaciones del pasado y llegas al entendimiento de que no lo han podido hacer de otra forma y si tú capricornio por ejemplo vienes de un pasado de una experiencia donde se te ha hecho daño intencionadamente me entiendes por ejemplo una traición alguien a quien tú querías mucho no y te traiciona te engaña es un poco como llegar a ese estado de decir mira ahora puedo llegar a entender porque quizás tuvo que pasar eso antes a lo mejor he estado muy dolido he estado muy herido no lo entendía no lo aceptaba pero en este momento tengo la capacidad de perdonarte de perdonarme a mí de reconciliarme con mi pasado con incluso con el árbol genealógico ya te digo con esas personas que han sido tan importantes y tan cercanas pero que de alguna manera quizás pues yo también le he culpado no o le he acusado verdad de mis fracasos no de ser como soy de lo que pude haber vivido siento que estas cartas traen un mensaje fuerte evidentemente este oráculo es muy fuerte yo no estoy utilizando mucho en esta tanda de signos porque siento que habla mucho lo personal de la energía de la personita verdad y no sé no sé si te ha podido llegar esta información no sé si realmente te cuadra déjamelo abajo en los comentarios pero además dice que ahora mismo ahora mismo tu cambio de actitud el como ves la vida todo lo que vienes de vivir porque al fin y al cabo es darte cuenta carpicornio de que todo estaba ya hay un poco de alguna manera tenía un plano y eso es un estado de conciencia despierto eso es un avance eso es entender que realmente no tampoco importa de dónde vienes esa hora donde te quieres dirigir es un poco poder manipular toda esa información o toda esa experiencia no yo siento mucha sabiduría en ti siento que realmente no solamente estás cambiando tu vibración estás perdonando te estás perdonando también a ti sino que además te estás liberando te estás abriendo más a la gente le estás dando un voto más de confianza a la gente y siento de verdad que muchos de ustedes precisamente el abrirse a gente nueva o incluso el abrirse porque no a conocer gente que tal vez ahí oye encuentres realmente pues esa personita con la que tengas un contrato muy especial de alma no y esto no quiere decir que a lo mejor muchos de ustedes estéis asustados porque lo típico no venimos de la herida del pasado y tenemos miedo que esto se nos repita no vamos a ver a través de este otro tarot que viene entrando para ti en los siguientes días vamos a ver tienes que cuidarte un poco la cadera capris no sé la manera de andar sobre todo siento que hay una pierna en concreto que de vez en cuando cuando tú vas a caminar sientes un poco como de algo y me da más como que sea en la parte de la cadera vamos a ver para nuestros queridos capricornios son luna ascendente o menos que viene entrando la carta del carro un momento desde luego llegar a la meta sano y salvo haber vencido todos los obstáculos porque aquí te dicen que tú vienes de vencer los obstáculos tú vienes de vencer los obstáculos la carta del carro es alguien que realmente viene de haber podido superar pues sí todas las adversidades que haya tenido en el momento no o en el camino eres una personita que es como que puedes estar teniendo también muy claro en tu mente qué es lo que debes de hacer no sé cómo que se te instala ese pensamiento ese para ese pensamiento se apodera de ti te inyecta de adrenalina y hoy es como una es un caminito que empiezas y tú dices hasta que no llegue no paro eso también dice de ti que eres alguien muy tenaz y eres alguien realmente muy valiente no aunque a ver somos humanos no te voy a negar que haya algo que te asuste o hay algo que te preocupe pero realmente eres una personita que como tú te propongas algo lo haces y además mira curiosamente la carta que viene entrando en la base del mazo es la carta de un perrito que viene con su con su trofeo no como si te hubiesen dado una medalla no que te han dicho mira oye capricornio así que lo habrás pasado mal que no habrá sido fácil no te lo voy a negar pero que tú te pones a andar en el camino y hasta que no llegas no paras eso también es tuyo esto no te lo puede quitar absolutamente nadie el despertar fíjate curiosamente movimiento para llegar o para digamos como que tienes un objetivo tienes una idea y dices mira hasta que yo no llegue no voy a parar y una vez que pare es para recoger realmente mi trofeo mi triunfo lo cual me hace pensar que muchos de ustedes estáis ya justamente ya terminando pues un proceso en el que habéis tenido que sacrificar puede ser incluso unos estudios una carrera o no sé algún tipo de formación puede incluso llegar a ser que habéis ya o estáis ya finalizando un contrato de trabajo que oye mira que también lo estabais haciendo porque entendíais que había que hacerlo precisamente porque vosotros sois muy visionarios y estabais visualizando el resultado final no pero dice las cartas que viene también un momento donde vais a poder parar ese ritmo vais a poder festejar más vais a poder por ejemplo tener más tiempo para vosotros mismo y es un poco como pararse pero un momento puede ser también unas vacaciones también está marcando lo mejor vacaciones pero evidentemente después vais a continuar porque yo creo que aquí capricornio parado parado no te veo siento que después vas a continuar vas a tener o estás tomando dos decisiones o sea dos opciones un poco decir bueno qué camino elijo no o hacia dónde voy o es como que estás retomando algo es que mira lo voy a resumir de otra manera como me lo están poniendo para que sea mucho más fácil que tú lo entiendas tú vienes esforzándote en algo que tú has sentido que era como una obligación o como un deber sabías que detrás de todo este esfuerzo que es llegar a la meta había una recompensa y dice las cartas que ya pronto estás en esa recompensa que puede ser por ejemplo la terminación de algo o el parón de algo para que para retomar algo que tenías hace tiempo en tu corazón o en tu mente y muchas veces a lo mejor capricornio pues deseamos hacer algo pero no lo hacemos lo tenemos aparcado verdad lo paramos porque bueno pues porque sentimos que tenemos que dedicarnos a algo es como un deber es una obligación pero también entendemos que detrás de ese deber o de esa obligación viene entrando la recompensa y ahora está tu recompensa la recompensa sería tener más tiempo para ti poder valorar todo el esfuerzo que vienes haciendo y también como dice las cartas rescatar aquello que sea del pasado para poder dedicarte ahora a eso por ejemplo que puedas decir mira oye pero bueno voy a dedicármelo o voy a organizarme mi vida para poder tenerlo también a tiempo parcial no por así decirlo verdad con un 6 de oro esto es una bendición esto tú lo vas a sentir como que es tu momento que es aquello por lo que vienes tanto tiempo soñando es que tú vas a sentir que esto es como que dios te lo da no como que te dice mira oye capricornio ya está lo tienes ahí y esto te puedo decir que esto te lo has ganado tú con tu esfuerzo pero que tú esto lo tengas como tu regalo entonces siento que muchos de ustedes vais a retomar o vais a hacer algo que aparcasteis en su día e insisto porque lo aparcasteis bueno pues porque entendiste que no era el momento te veo por ejemplo también una mayor mejoría en la economía te veo por ejemplo que tú puedas sentirte más seguro que no te esté preocupando tanto el dinero como lo mejor te viene preocupando que de ahí por eso te veo esforzándote tanto con el carro no queriendo llegar a la meta queriendo hacer pues ese caminito de día a día esforzándote en el trabajo verdad pero ahora es como que dice las cartas sí pero es que ahora vas a tener un tiempo para ti capricornio para dedicarte a lo que te guste para retomar aquello que tanto te deseabas para que descanses para que puedas decir mira oye de verdad lo he conseguido lo he logrado y yo creo que esto esto se puede atribuir a mucho no pero también siento capri que para muchos de ustedes va a tener mucho sentido en el área de estudios en el área de estudios creo que esto puede llegar a tener mucho sentido que a lo mejor muchos de ustedes ya veráis habráis hayáis no mejor dicho hayáis terminado por ejemplo pues eso unos estudios no una formación verdad y ya evidentemente pues bueno vais a tener más tiempo para vosotros mira y además correcto es que viene de venir dejando atrás un momento de sacrificio esto es por ejemplo capricornio una sensación de decir ahora mismo no puedo detenerme en lo que estoy haciendo verdad yo atribuyo mi mi obligación con el carro sé que tengo que continuar sé que tengo que seguir pero también sé que una vez que este carro me lleva a la meta sé que voy a estar bien sé que me voy a sentir bien sé que voy a lograr pues aquel propósito esto viene siendo realmente como si tú hubieras parado algo que tú querías que tú deseabas no como si tú te hubieras dedicado solamente a aquello que sentías que tenías que hacer y eso conlleva sacrificio eso conlleva realmente mucho trabajo porque estamos hablando de todos los días pero para concluirlo con un éxito como la carta del mundo que te está diciendo que al final haces un balance de tu economía haces un balance de todo el resultado y dices lo he conseguido o sea he sido tenaz y lo he conseguido y efectivamente lo has conseguido así que vamos a verte en el terreno sentimental porque yo creo que concluyendo con esta carta precisamente con la carta del mundo es también un poco decirte capri lo que vienes haciendo era lo correcto o sea bien porque tuviste esa intuición bien porque es tu forma de ser eres una persona que hasta que no termina las cosas no paras no no eres de dejar las cosas medio hacer verdad a lo mejor te gusta bien hechas y hacerlas pues eso eso te caracteriza a llegar precisamente a la meta vamos a verte mi querido capricornio en el terreno sentimental vamos a ver capri sol luna ascendente o venus en el terreno sentimental qué es lo que viene para ti o cómo estás en el terreno sentimental no vas a hacer un corte de cartas la carta del papa esto es compromiso guau mirar compromiso la carta del caballerito de copas la carta del 6 de corte espada alguien que se pudo haber alejado de tu vida pero alguien que retorna no alguien que viene a buscarte verdad alguien que te tiene muy en consideración y alguien que quiere recuperar lo que una vía lo que una vez dejó y lo que una vez dejó fue a ti esto es alguien del pasado que trae un gran arrepentimiento capricornio y quiere regresar por ti lo que pasa es que quizás para este alguien sea demasiado tarde porque tú tienes justamente delante de ti la carta del papa eso puede ser compromiso que muchos de ustedes estén ya con una vida muy organizada una vida muy estable evidentemente siento que bueno oye no vas a poder evitar en un momento dado cierta lamentación no el hecho de decir mira oye es que tú fuiste es quien te alejaste no y ahora es demasiado tarde verdad pero es que yo capric creo que tú eres una persona demasiado comprometida con tus principios yo siento que eres una persona muy fiel a tus creencias que eres alguien realmente muy honesto hombre estamos hablando de tiradas muy generales no pero yo aquí la energía que estoy gastando de ti capricornio es la de alguien que tiene mucha lealtad es una persona muy leal es una persona muy comprometida a sus creencias a tu forma de ser no tienes una tremenda espiritualidad porque estás mirando el papa entonces es un poco como que tú puedas tener la idea la convicción de decir lo que yo no quiero que me hagan no lo voy a hacer tienes esa teoría tienes esa eso grabado no eres así es tu condición y fíjate mira se repite un poco no alguien del pasado o alguien que te ha contemplado desde la distancia que ha vigilado tus pasos que puede estar por ejemplo pues sabiendo perfectamente cuál es tu vida actual que estás haciendo en donde estás mira y es una persona que sin embargo lo que quiere lo que pretendería sería recuperarte nuevamente y poder tener una estabilidad contigo pero las cartas dicen que a lo mejor es demasiado tarde porque muchos de ustedes correcto aquí hay una sentencia aquí podéis estar realmente muy fieles y muy comprometidos a una relación oa vosotros mismos entonces yo sinceramente además lo veo clarísimo no yo siento incluso más por tu parte capricornio que tú no le darías la oportunidad esta persona no retrocedía no te veo no te veo de verdad que no es dejando lo que tienes es que es una estabilidad para dejar que el pasado vuelva a entrar o si no es el caso que tú estés a lo mejor en tu trabajo con tu vida con tus cosas simplemente mires para atrás pares tu vida para que esta persona vuelva a entrar ni siquiera lo veo así porque además cuando tú tienes algo firme cuando tú piensas en algo y lo tienes ahí que forma parte de ti es muy difícil convencerte de lo contrario yo creo que en eso los capricornios son de tener mucho los pies en la tierra voy a darte un mensaje capricornio de parte de tus ángeles mira se han caído dos cartas las dos cartas no traen número que puede ser que tú estés viendo el 12 12 y te dice estoy enfocado y te y te dice también que te mantengas enfocado en su mejor futuro posible permanezca optimista durante todo el camino sus ángeles están guiando mientras convierte sus sueños en realidad eso es lo que yo he captado con la carta del carro que tú tenías una meta que tú estabas en un caminito y efectivamente seguís con el caminito el 222 te dice estás equilibrado confíe en que las semillas de su pensamiento están creciendo a medida que las nutre con palabras sentimientos y acciones estás enfocado en tu vida debe de tener algún tipo de sueño que estás persiguiendo te veo ahora mismo que estás en un momento de muy agradecimiento de trabajar mucho en ti no sé que estás haciendo un balance y estás diciendo mira estoy en un buen momento me siento agradecido con la vida mi querido capricornio esta ha sido tu lectura déjame abajo en los comentarios si te ha resonado la lectura o no y por supuesto un besito muy grande y nos vemos en una siguiente revisión chao